Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. El día de hoy, nuestro equipo analizará la situación financiera de Avianca Holdings tras el anuncio de un préstamo a esta compañía por parte del gobierno colombiano. Los dejo con nuestro director ejecutivo José Ignacio López y el equipo de Renta Variable. Muy bien, buenos días a todos. Mi nombre es José Ignacio López, director de Investigaciones de Corfi Colombiana y hoy me encuentro con Andrés Duarte, director del equipo de Renta Variable y con Roberto Paniagua y Daniel Duarte, analistas del mismo equipo. Daniel y Andrés tienen el mismo apellido, pero no son familia, pero bueno, somos parte del equipo de Renta Variable de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. La idea de hoy es hablar de un tema que ha generado muchos comentarios y quizás mucha polémica y tiene que ver con Avianca. Entonces, el objetivo de hoy de este podcast es charlar con ustedes y con este equipo de Renta Variable que sigue la compañía para que discutamos sobre el tema de la reestructuración corporativa por la cual está pasando la empresa, hablar un poco de la estructura de financiamiento, de cuáles son las condiciones bajo las cuales se está dando esta reestructuración, la participación de los tenedores de bonos y también obviamente hablar del crédito del gobierno que se anunció hace pocos días. Hacia final del podcast vamos a tratar de hablar brevemente sobre el tema de política pública, que es un tema bien entendido complejo y difícil, pero casi todo el podcast nos vamos a centrar sobre las condiciones financieras de Avianca en este momento. Entonces, para arrancar y entrar de una vez en materia, quiero iniciar con Daniel, nuestro analista, para que nos cuente un poco sobre este tema de la reestructuración de Avianca y en qué estamos. Entonces, Daniel, cuéntanos un poco cómo es este tema de la reestructuración corporativa, cuáles son las condiciones, cuál es el nuevo dinero que se está entre comillas levantando y cuáles son esas condiciones financieras por las cuales está atravesando Avianca. Perfecto, José, listo. Entonces, como tú bien lo dijiste, pues Avianca en este momento está en un proceso de reestructuración y pues la compañía ya lo anunció, ellos entraron al capítulo 11. Durante el capítulo 11, la compañía se le permite entrar en un proceso de financiación conocido como Deep Financing. En este proceso, pues la compañía ya se está asesorando con bancas de inversión en Estados Unidos y está en un proceso de levantamiento de capital. En estos momentos, pues la compañía ya anunció recursos por 2.000 millones de dólares. Es importante, en este caso, pues dividir este monto entre dos, entre los recursos que son realmente líquidos y los que corresponden, ya lo voy a explicar, a los roll-ups y las adquisiciones. Entonces, empecemos por estos 1.200 millones de dólares que, en mi opinión, son los más importantes porque corresponden a los recursos frescos y líquidos. Entonces, como les mencionaba, Avianca recibirá aproximadamente 1.200 millones de dólares de recursos frescos. Estos son totalmente líquidos. Esencialmente, el levantamiento de capital se estructuró en dos tramos. El tramo A es el más senior, en este caso, con 900 millones de dólares. Están compuestos por 370 millones de dólares por parte del gobierno, el cual es un préstamo a 18 meses y un tope máximo de 250 millones de dólares adicionales provenientes de los tenedores de los bonos del 23. Y el remanente será colocado en el mercado. El remanente, en este caso, son aproximadamente 280 millones de dólares. Esto que les acabo de mencionar compone en el tramo A los 900 millones de dólares de recursos frescos. En el tramo B, también de los recursos frescos, los accionistas, los actuales stakeholders, Kingsland y United, pues entrarán con 300 millones de dólares adicionales. El tramo B, si bien está garantizado también como el tramo A, este está subordinado al pago del tramo A. Ya entrando a la otra parte que yo les he estado mencionando, los roll-ups y adquisiciones. Aquí estos son recursos por 800 millones de dólares. En este caso es importante mencionar que estos no son recursos líquidos. Estos son negociaciones que se han tenido con los actuales prestamistas. Entonces, para entrar a detalle en el tramo A de estos roll-ups y adquisiciones, pues ya se negoció con los tenedores de los bonos de los 223. A estos se les van a pagar aproximadamente 45 centavos por dólar. Es decir, la deuda previa de 485 millones de dólares, pues entra al tramo A con 220 millones de dólares. Por otra parte, también en este tramo A de roll-ups y adquisiciones, pues se incluyen aproximadamente 170 millones de dólares que corresponde a la adquisición que Avianca va a hacer del 19,9 por ciento de Live Miles. En este caso, pues, Avianca recibe esta participación del 19,9 por ciento y el tenedor de esta participación del 19,9 por ciento, pues recibe como contraprestación participación en el tramo A del préstamo. Es decir, Advent, en este caso, entra a prestarle a Avianca aproximadamente los 170 millones de dólares. Y esto Avianca lo hace para llegar a una participación en esta empresa del 89,9, digamos, como objetivo de ofrecer a sus accionistas e inversionistas en esta financiación una mayor garantía, por decirlo así. Y ya en la última parte del tramo B de los roll-ups y adquisiciones, pues también Kingsland y United entraron a refinanciar la deuda que le prestaron a Avianca previamente y entran con un roll-up de 384 millones de dólares. Entonces, esto suma aproximadamente 800 millones de dólares, lo que corresponde a roll-ups y adquisiciones. Estos recursos no son líquidos y a estos, pues, se le tiene que adicionar los 1.200, que son los más importantes, que corresponden a los recursos frescos y líquidos. Y, pues, eso nos daría un total de 2.000 millones de dólares, en este caso. Perfecto, Daniel. Una pregunta ahí de aclaración para entenderlo mejor. Cuando hablamos de los distintos tramos, del tramo A y el tramo B, es entendido que el tramo A tiene unas preferencias en caso de que finalmente la reestructuración falle. ¿Cuál es la diferencia más importante entre ese tramo A, tramo B? Y también es importante aclarar a los oyentes bajo qué condiciones finalmente se aprueba este deep financing. ¿Debe ser un acuerdo de partes? ¿Tiene que estar mediado por un juez? ¿Cuáles son esas condiciones? Listo. Sí, aquí es bastante importante explicar el tramo A y las condiciones también del tramo B. En este caso, tanto el tramo A como el tramo B están garantizados y las garantías pues tienen colaterales. En este caso, los colaterales que está ofreciendo Avianca, pues, es su participación que tiene en Lifemiles, Avianca Cargo y unas cuentas por cobrar de unas tarjetas de crédito. Estos recursos se consideran líquidos. Estos dos tramos, tramo A y tramo B, están garantizados con estas condiciones. La diferencia aquí es que el tramo B está subordinado al tramo A. Es decir, en caso de que se llegue a una situación de estrés y pues se tenga que acceder a estas garantías, pues el tramo A es el más señor en este caso. Entonces, se empieza a hacer el pago a los inversionistas al tramo A y una vez se agote y se pague a todos los inversionistas del tramo A, pues como el tramo B está subordinado a esto, tiene que esperar a que estos pagos se hagan al tramo A y así después ellos, los inversionistas del tramo B, pues empiezan a recibir sus recursos si es que en ese momento todavía quedan recursos para ellos. Esa es como la gran diferencia entre los dos, entre los dos tramos. Aquí para que estos recursos sean aprobados, todo tiene que llevarse a la corte porque están en proceso de capítulo 11. Cualquier decisión que se tome en términos de acceder a crédito, negociación con tenedores, levantamiento de capital, todas esas decisiones tienen que ser aprobadas por la corte de Nueva York que está llevando este proceso, José. Perfecto. Entonces, en últimas, para que estos ocurra, pues tiene que haber esta aprobación. Me gustaría conversar un momento con Roberto sobre el tema de los bonistas, es decir, los tenedores de bonos. Sabemos que hay unos bonos muy importantes en el mercado y pues ellos tienen que de alguna manera acceder a o hacer parte de esta negociación. Entonces, me gustaría que Roberto nos hablara de cuáles son esas condiciones o qué perspectivas tenemos sobre estos tenedores de bonos de la compañía. Claro que sí, José. Mira, lo primero, lo más importante es de pronto recordar lo siguiente. Recordemos un poco la historia de estos bonos. A finales de diciembre del 2019, habían que ejecutar el intercambio de aproximadamente 485 millones de dólares de los bonos senior con vencimiento en mayo de 2020 por unos bonos garantizados con un mayor cupón y un vencimiento en mayo de 2023. Cuando se ejecuta este intercambio, quiere decir que la compañía alcanzó o logró intercambiar el 88% de la emisión inicial, que era de 550 millones. Es como la historia de los bonos. Ahora, recordemos que la garantía de estos bonos, el colateral, está conformado por aeronaves. Ahora, el papel de los bonos en la reestructuración como es, y aquí recordando un poco lo que mencionaba Daniel. En el tramo A de este plan, dentro del roll-up de la compañía, de los 485 millones de los bonos que les mencionaba, la compañía está ofreciendo pagarle a los bonistas 220 millones, que esto viene siendo 0.45 centavos por dólar invertido aproximadamente. Y adicionalmente, dentro de este tramo, también les está permitiendo a los bonistas participar con hasta 250 millones adicionales de recursos nuevos. Aquí es importante mencionar que en un proceso de reorganización, como en el que está Bianca, la garantía que tenían los bonos, actualmente o que tienen los bonos, entra en el plan de reestructuración de la compañía y no es fácil que se llegue a ejecutar, porque estas garantías, dado que son aeronaves, normalmente se ejecutan en el momento en que la compañía se liquida. Pero dado que la intención de la compañía al entrar en Chapter 11 es seguir funcionando, ser operativa, pues esta garantía no tiene una alta probabilidad de ejecutabilidad. Perfecto. Muy bien. Ahora me gustaría de pronto conversar con Andrés este tema de las garantías, sobre todo porque ha estado muy en el centro de la atención las garantías que se han puesto para la participación del gobierno en su crédito que iría en el tramo A. Entonces sería interesante analizar cómo estamos viendo el tema de las garantías que la compañía está ofreciendo para estos nuevos recursos que se le está inyectando. Claro, José. El tema de las garantías contiene, por un lado, una parte que es tarjetas de crédito, que son recursos, parte de los recursos de pagos de vuelos, de hecho, que mantiene la compañía para garantizar la nueva operación. El otro componente de la nueva garantía tiene que ver con el negocio de cargo que, como sabemos, parte de este negocio se realiza con los vuelos comerciales, obviamente los vuelos comerciales, y parte del negocio se realiza con vuelos específicos. Entonces este negocio tiene, pues tiene inclusive aviones metidos dentro de este paquete. El otro componente es la marca, que como sabemos, pues se podría utilizar en caso de que la compañía deje de funcionar. Está la marca que tiene más de 100 años en operación. Y el último componente se relaciona con lo que estaba diciendo Daniel al comienzo, en donde Avianca está haciendo una adquisición del restante, o de parte del restante, del programa de fidelidad Life Miles. Ellos tienen actualmente el 70%, estarían llegando al 89,9% con la nueva adquisición, que es parte de esta operación, y hay una opción de compra por el restante, o sea, para llegar al 100%. Entonces lo que podríamos decir de estas garantías, pues es básicamente mirarlas como las miraría un banco, en términos de qué tan idóneas son en cuanto a que se puedan hacer líquidas de manera fácil y que tengan un valor claramente determinable. Entonces ahí, pues digamos, en lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito y los recursos líquidos, pues eso no tiene discusión. Lo que tiene que ver con el negocio de cargo, pues si miramos la parte de los aviones, esto también va a tener un valor comercial que es claramente determinable, e inclusive el negocio no vía los aviones, sino vía cuánto se está transportando y esto cuánto puede representar para el dueño del negocio, pues también es relativamente fácil de determinar. Ya pasando a lo que es más intangible, como les estaba contando, la marca es un poquito más complicado de valorar, especialmente porque su utilización implicaría que se quiebre la avianca actual. Y pues el valor está, como les dije, en el hecho de que hay un reconocimiento de esa marca que lleva muchos años. Finalmente, y que es una parte muy importante, porque como les dijo Daniel, dentro de este proceso que se está planteando, dentro de estos 2 mil millones de dólares, hay recursos para adquisiciones y dentro de las adquisiciones está esta adquisición adicional del negocio de Live Miles. Entonces, ¿qué pasa con este negocio? Digamos, en términos de márgenes se trata de un gran negocio al punto de que cuando las aeronaves no estaban funcionando, o sea, durante los últimos meses, el margen de vida del negocio de Live Miles, de hecho, mejoró. Entonces, ¿qué más se puede decir de ahí? Hay aerolíneas adicionales a avianca metidas en el programa de Live Miles. Se trata de las aerolíneas de Star Alliance, dentro de las cuales está, por ejemplo, de Turkish Airways y otras aerolíneas que hacen parte de ese paquete. Pero el punto ahí, ¿cuál es? Que la compañía ha comunicado que dentro del negocio de Live Miles, solo la cuarta parte del EBITDA viene directamente de Avianca, o sea, de las millas relacionadas con Avianca, y el 75% del resto del negocio, que básicamente tiene que ver con alianzas con tarjetas de crédito, con locales comerciales y con marcas específicas. Entonces, ahí, pues, hay una duda que tiene que ver con qué tan fácil es el funcionamiento de Live Miles en caso de que no estuviera funcionando Avianca o que no estuviera funcionando la marca. Entonces, no dudamos en las cifras de, en este momento, cuánto el negocio es Avianca y cuánto no, pero, pues, tenemos algunas dudas respecto a que esto sí se trate de una garantía admisible que se pueda ejecutar fácilmente y, sobre todo, que siga valiendo lo que puede valer hoy en caso de que la compañía no continuara. Entonces, el tema de las garantías, a nuestro modo de ver, pues, tiene bastantes puntos de análisis que podemos y debemos discutir. Perfecto. Y una pregunta, ¿qué sabemos puntualmente del tema del crédito del gobierno? ¿Qué tanta, digamos, opinión y tanto comentario ha generado? ¿Cuáles son las especificidades y un poco si las garantías son estas que estabas mencionando? Ok, entonces, el crédito del gobierno, hay 370 millones de dólares que corresponderían al gobierno y están dentro de lo que estaba hablando Daniel, haciendo parte de los recursos líquidos nuevos de los 900 millones de dólares. Ahí también, digamos, ahí también hay una participación esperada de deportes de los bonistas actuales y participación también de una posible nueva emisión, o sea, participación del mercado. Entonces, dentro de esos 370 millones de dólares del gobierno, lo que debemos decir es que estos recursos, digamos, fueron y son importantes para efectos de lograr el cierre de la operación en su conjunto, o sea, lograr que los bonistas y los acreedores actuales estén dispuestos a participar en este proceso. En cuanto a lo que tiene que ver con la precedencia de la operación frente a las demás, pues eso está en el tramo A. Como les veníamos diciendo, ambos tramos están garantizados garantizados por las garantías que les acabo de comentar, en más del 100% de hechos están garantizados, y el tramo A, pues, digamos que tiene presencia sobre el B, o sea, el tramo B es subordinado al A. La parte del gobierno está en el tramo A. ¿Y a cuánto, a qué plazo es el crédito? El crédito del gobierno es a 18 meses. Entonces, digamos, en este momento, los acreedores que van a tener una mejor posición sobre lo que haga la compañía son precisamente los que participen en este DIP de financing. Dentro de estos, los que están en una mejor posición son los que están en el tramo A, y dentro de ese tramo A precisamente están los 370 millones de dólares. Entonces, Andrés, solo para claridad, muchas veces cuando se habla del rescate de una empresa, una opinión a veces generalizada es que es mejor hacer rescate inyectando capital, haciéndose, digamos, partícipe de la tenencia patrimonial, es decir, una inyección a través de equity, pero en este caso, dado el proceso de reestructuración, parece que la elección del gobierno es sensata en la medida que la pone o pone esa participación del gobierno en ese tramo A, que es el que tiene más incidencia y que de alguna manera es el que estaría más protegido. ¿Esta es una lectura adecuada o quizás uno podría ver esto de otra forma? Ok, en nuestra opinión es una lectura adecuada. Si me complementa a Roberto Daniel, pues perfecto. Lo que vemos es que habiendo entrado al capítulo 11 de la compañía, el gobierno de la compañía, las decisiones, etcétera, son dictadas y acordadas precisamente por ese proceso. Entonces, digamos, no es que los dueños de las acciones, en este caso las ordinarias, sean los que vayan a decidir qué es lo que va a pasar con la compañía durante el proceso de reestructuración, sino que el gobierno y las decisiones son las que se acuerdan en este proceso. Eso es, pues por un lado, y en ese sentido están en mejor posición los que entren a este DIP de financing. Por otro lado, debemos recordar que el patrimonio contable de la compañía ya hace rato, pues hace varios meses, es negativo. Entonces, eso quiere decir que los pasivos, pues básicamente son más grandes que el activo en este momento, por lo que el patrimonio no, pues no, no solo no existe, o sea, no está en ceros, sino que está en negativo. Entonces, lo que se hace con los, con las acreencias actuales, por ejemplo, los bonos de los que está hablando Roberto, es negociación con los bonistas, así como con los diferentes bancos. Y en el caso de los bonos, de lo que se está hablando es de 46 centavos por dólar, o sea, se va a reconocer el 46% del outstanding de esa emisión, de la emisión de bonos. Y habiendo logrado esos acuerdos, o sea, disminuir la carga actual de deuda de la compañía, a lo que se llega es a que el patrimonio sea cero, si no, no negativo, sino cero. Eso quiere decir que en todo caso, los dueños, pues no es que estén siendo ayudados propiamente y no tiene sentido, pues, entrar como dueño en este momento de la compañía. O sea, los últimos en ser atendidos en la capitalización son precisamente los dueños actuales. Primero están los accionistas preferenciales, que no tienen voto, y que son las acciones que se mueven en el mercado colombiano. Y después están los accionistas ordinarios, que son los que tendrían el control de la compañía si la compañía no estuviera en este proceso de capítulo 11. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Finalmente, pues, nos queda la discusión de cómo se puede analizar este crédito desde el punto de vista de políticas públicas. Como bien dice la salvedad al comienzo, nuestro objetivo, nuestro espíritu en este podcast era hacer precisiones sobre el tema financiero. En el tema de políticas públicas, yo creo que por ahora hay más preguntas que certezas. Lo primero es discutir el escenario que plantó el gobierno con un estudio de desarrollo que no conocemos, en el cual se plantea que si Avianca pasa de reestructuración a liquidación, la pérdida de la aerolínea, dado su posición tan importante en el sector aeronáutico del país, significaría pérdidas de orden de magnitud de 20 billones de pesos por la connotación negativa en la conectividad aérea, en el turismo y en otros servicios asociados a esa industria. Nosotros no tenemos elementos para ni para reafirmar ni refutar esa cifra, no conocemos en particular el estudio. Si uno cree en esta cifra, pues parecería un buen negocio invertir a 18 meses una cifra que es importante, 1,4 billones, los 370 millones de dólares, para evitar unas pérdidas de la economía de hasta 20 billones de pesos. Es decir, si esas son las cuentas, parece ser una política razonable, pero repito, no estamos en la capacidad de precisar esa cifra, los 20 billones. Creo que la discusión de si Avianca es una empresa de accionistas extranjeros o incluso que su holding está en Panamá, porque recordemos que Avianca, como sociedad anónima, está registrada en Colombia, pero la Avianca Holdings está en Panamá. Creo que es de segundo orden, porque aquí lo importante es pensar cuál es el costo de oportunidad para el país, para el turismo, para las regiones, dejar que una compañía se vuelva insolvente en un momento donde va a ser difícil que otras compañías lleguen a suplir su espacio. Pero también es cierto que uno, en esta discusión de políticas públicas, tendría que incorporar el análisis de cuál es precisamente la capacidad de que otras aerolíneas en este momento entren a suplir la oferta que eventualmente Avianca no podría hacer. Quiero simplemente cerrar este podcast con esta reflexión de que tenemos en este punto que ha sido muy controversial, pues hay unos elementos que no tenemos para hacer y que queríamos priorizarlos, que sí podemos aportar en la discusión y en el análisis, que son aquellos relacionados puntualmente con la operación de reestructuración, con la estructura de financiamiento actual, el estado de las garantías, dejando abierto el espacio sobre esta reflexión de políticas públicas. Con esto terminamos nuestro podcast. Muchas gracias a Andrés, a Daniela, a Roberto por su participación y los esperamos en un nuevo podcast sobre estos temas de renta variable, donde analizamos compañías colombianas y cómo están desde el punto de vista financiero y económico. Hasta luego. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal, descargar los podcasts y dejar una valoración. Además, nos pueden seguir en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube como Corficolombian. Los esperamos en el próximo episodio.